¿Quién no es? ¡Ve esta cumbia! Por la boliva pasando con la media cerra Recordándola a ella hace tiempo ese fuego Sonaba por las calles esta cumbia villera Sonaba por los cerros y por las escaleras En los callejones todas las esquinas Sonaba a todos lados el punto que alucina Querida alegría este pobre corazón Que late más fuerte el ritmo de esta canción Y ahora que estoy solo La cumbia es mi alegría Tomando con los cabros Una pincel en la esquina De que te fuiste de mi lado Yo me dedico a vacilar Aunque vaya de fiesta en fiesta No puedo dejarte de amar Y ahora que te fuiste No dejo de pensarte Buscando en todos lados Una forma pa' olvidarte De que te fuiste de mi lado Yo me he perdido en el alcohol Aunque no quieras nada conmigo No puedo olvidarte mi amor Suena y retumba y toda la vaga Encerra vas y la meta cumbia Y pa' y pa' y pa' y pa' el más Y esto es Meta Cumbia Meta Cumbia ¿Quién lo es? Meta Cumbia Por la bolga pasando con la media cerra Recordándola a ella hace tiempo ese fe Sonaba por la calle esta cumbia villera Sonaba por los cerros y por las escaleras En los callejones todas las esquinas Sonaba a todos lados Y punto que alucinaba Querida alegría este pobre corazón Que la tema fuerte el ritmo de esta canción Y ahora que estoy solo La cumbia es mi alegría Tomando con los cabros O las pinceles en la esquina Sé que te fuiste de mi lado Yo me dedico a vacilar Aunque vaya de fiesta en fiesta No puedo dejarte de amar Y ahora que te fuiste No dejo de pensarte Buscando en todos lados Una forma pa' olvidarte De que te fuiste de mi lado Yo me he perdido en el alcohol Aunque no quieras nada conmigo No puedo olvidarte mi amor No puedo olvidarte mi amor No puedo despertar mi amor No puedo olvidarte mi amor No me voy a decir Por la parte minanita Gracias.